Toma 2 de la ópera aviallana, ópera nativa nuestra americana en la menor, y dice de esta manera. Ópera nativa nuestra americana, placenta originaria a todos los hermanos, con su grito verde a todos reclama, a que la cuidemos a la Pachamama. Lamento de caja, caja, vidalera, os den la conciencia siempre musiquera, renace en la sangre y en carnavalera. Lamento de caja, caja, vidalera, os den la conciencia siempre musiquera, renace en la sangre y en carnavalera. No nos han vencido después, después de cinco siglos, seguimos andando, seguimos amando, seguimos cantando, seguimos luchando. No hay más protagonistas que los pueblos mismos que cantan y avanzan, con gran optimismo, haciendo punta de lanza, En la alborada especial. Aprendemos juntos de todo lo amado, sufrido y gozado, mejor cotidiano, aprendemos juntos de todo lo amado. Cantamos, bailamos, por supuesto actuamos, en el escenario siempre cotidiano, cantamos, bailamos, por supuesto actuamos. Reuniendo los lazos de nuestro pasado, nuestro tiempo nuevo es asegurado, reuniendo los lazos de nuestro pasado. Con nuestro lenguaje nunca olvidado, de nuestros mayores siempre tan sagrados, con ese coraje, con el avanzado. Son sonidos, melodías ancestrales, hoy nos marca bien el ritmo. Sonidos, latidos de pachamama, con nuestros corpos heridos. Treñaditos de esperanza, nos señalan el camino, pariéndolo desde abajo, ceremonia de uno mismo. Hecho de trigo y marí, paz combatiente y despierta. Florece la nueva era, de los labios de la tierra Socavándonos el pecho, así nace nuestra era Socavándonos el pecho, así nace nuestra era Así nace nuestra era Opera nativa nuestra americana, placenta originaria a todos nos hermana Con su grito verde a todos reclaman, a que la cuidemos a la Pachamama Aprenden, aprendiendo junto de todo lo amado Sufrido y gozado, honesta el cotidiano Aprendiendo junto de todo lo amado De luz humanista, nunca conformista, jamás enocida ni capitalista Alumbra el camino con su canto erguido En esa tarea, por siempre perpetua De ir armonizando, ir movilizándonos Por uno y por todos Ese es, ese es el modo de cantar Ese es el modo de actuar Ese es el modo de actuar Melodias ancestrales Hoy no marcan bien el ritmo Latidos de pata a mama Con el colmo bien herido Preñaditos de esperanza Nos señalan el camino Pariéndolo desde adentro Ceremonia de uno mismo En la tarea perpetua De luchar y armonizar Por uno y por los demás Es el modo de actuar Hecha de trigo y maíz Paz combatiente y despierta Florece la nueva era De los labios de la tierra De los labios de la tierra Soca abandonos el pecho Así nace nuestra era Soca abandonos los miedos Así nace nuestra era Así nace la nueva era Opera, opera, opera nativa Nuestra americana Obra siempre viva De la pachamama Por el tiempo nuevo Azul estrellado Por él se cantamos A, 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 a este suelo amado Sembrada de tesoro Siempre misterioso Que el conquistador No pudo robar Esta es nuestra ópera Ópera popular La de la conciencia Verde minera Primer acto Prólogo de la ópera Viajana La de la conciencia Es amoría ¿Puede?